Se viene la niña bonita ¿Dónde va la niña? Por Dios, ¿dónde va? La niña contesta sonriendo, bajando del cerro me voy a bailar La niña contesta sonriendo, bajando del cerro me voy a bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar Se vuelve la niña bonita, se vuelve del baile, se vuelve al hogar Se loca, su cuerpo cansado, que ha bailado mucho allá en la ciudad Ya nadie espera su paso para preguntarle qué hacer, ¿dónde vas? La niña se vuelve sonriendo, pues dejo sus penas bailando nomás La niña se vuelve sonriendo, pues dejo sus penas bailando nomás ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar ¿Dónde vas, niña bonita? Me voy para la ciudad ¿Dónde vas, niña bonita? Tengo ganas de bailar Quiero sufrir, sufrir, sufrir Y está muy desesperado Retorcerme de dolor Pero sentirte a mi lado Quiero sufrir, sufrir, sufrir Mentirte si es necesario Antes que continuar Lo mismo que dos extraños que no se aman Ni se pelean, que no se odian Ni se desean, que no son esto Ni son aquellos que no son más Ni tampoco menos que no se aman Ni se pelean, que no se odian Ni se desean, que no son esto Ni son aquellos que no son más Ni tampoco menos Quiero sufrir, sufrir, sufrir Como nunca había sufrido Vivir por tu indiferencia Con el corazón herido Quiero sufrir, sufrir, sufrir Sacrificar cuanto tengo Para cambiar esta historia Y dejar de ser los necios Que no se aman Ni se pelean, que no se odian Ni se desean, que no son esto Ni son aquellos que no son más Ni tampoco menos que no se aman Ni se pelean, que no se odian Ni se desean, que no son esto Ni son aquellos que no son más Ni tampoco menos que no se aman Ni se pelean, que no se odian Ni se desean, que no son esto Ni son aquellos que no son más Ni tampoco menos que no se aman Ni se pelean, que no se odian Ni se desean, que no son esto Ni son aquellos que no son más Y tampoco menos que no se ama ni se pelea, que no se odia ni se desea Que no son esto ni son aquello, que no son más ni tampoco menos Que no se ama ni se pelea, que no se odia ni se desea Quiero amanecer en tus brazos, cerca del mar y muy juntos Mirar el sol y el ocaso, besar tus manos y ser tuyo Caminar en la arena dorada, vivir este amor verdadero En esta tarde soleada, yo te digo te quiero Cuando me aleje de ti, en aquel tren que me llevará Hace un nuevo horizonte, sé que por mi llorará No te desesperes mi amor, que muy pronto yo volveré Y verás que por siempre junto a ti me quedaré No te desesperes mi amor, que muy pronto yo volveré Cuando me aleje de ti, en aquel tren que me llevará Hace un nuevo horizonte, sé que por mi llorará No te desesperes mi amor, que muy pronto yo volveré Y verás que por siempre junto a ti me quedaré Quiero amanecer en tus brazos, cerca del mar y muy juntos Mirar el sol y el ocaso, besar tus manos y ser tuyo Caminar en la arena dorada, vivir este amor verdadero En esta tarde soleada, yo te digo te quiero Quiero amanecer en tus brazos Ay, qué pena que me das amor Me das amor, me das amor Quieres despertarme celos, cuando bailas abrazada Pero tú no te das cuenta, que a mí no me importa nada El papel que estás haciendo, se te hace complicado Yo sé bien que tú te mueres, por tenerme a tu lado Ay, qué pena que me das amor Me das amor, me das amor Ay, qué pena que me das amor Me das amor, me das amor Cuando estás amor Cuando estás con tus amigas, te haces la distraída Pero al ver que yo me marcho, me llamas arrepentida Ay, qué pena que me das amor Me das amor, me das amor Ay, qué pena que me das amor Me das amor, me das amor Ay, qué pena que me das amor Me das amor, me das amor Ay, qué pena que me das amor Me das amor, me das amor Ay, qué pena que me das amor Ay, querida, cuando estás conmigo Sientes calofrío y me haces temblar Y si tú me besas y me acaricias Me haces excitar Y cuando me mira con tus ojos verdes Quiero enloquecer Estoy atrapado, también hechizado Por tu candidez Ay, qué pena que me das amor Ay, querida, cuando estás conmigo Rendida en mi lecho, dándome tu amor Tu cuerpo bronceado Pegado a mi cuerpo, me das tu pasión Tus labios de guinda Tus cabellos negros me quitan el sueño Y quiero besarte Y más acariciarte Porque soy tu dueño Y quiero besarte Y más acariciarte Porque soy tu dueño Así te quiero, amada mía Así te quiero Porque te entregas Así a mi manera Así te quiero, amada mía Así te quiero Porque sos dulce y cariñosa Mi pequeña diosa Ay, querida, cuando estás conmigo Rendida en mi lecho, dándome tu amor Tu cuerpo bronceado Pegado a mi cuerpo, me das tu pasión Tus labios de guinda Tus cabellos negros me quitan el sueño Y quiero besarte y más acariciarte Y quiero besarte y más acariciarte Porque soy tu dueño Y quiero besarte y más acariciarte Porque soy tu dueño Así te quiero, amada mía Así te quiero Porque te entregas Tu sí a mi manera Así te quiero, amada mía Así te quiero Porque sos dulce y cariñosa Mi pequeña diosa Así te quiero, amada mía Así te quiero Porque te entregas Así a mi manera Así te quiero, amada mía Así te quiero Porque sos dulce y cariñosa Por un amor que me dejó Por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, 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 llorar Quiero encontrarla y que termine esta condena Llorar, llorar, llorar Y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura Y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío Aquella noche que nunca olvido Yo la recuerdo, la busco siempre Y sé que un día la encontraré Voy preguntando por todas partes Dicen que nadie la vuelvo a ver Los que me vieron bailar con ella Saben que sufro por su querer Entre su pelo puse mi estrella Y entre sus manos mi vida se fue Llorar, 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 llorar Por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, llorar, llorar Quiero encontrarla y que termine esta condena Llorar, 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 llorar Y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura Y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío Aquella noche que nunca olvido Los que me vieron bailar con ella Saben que sufro por su querer Entre su pelo puse mi estrella Y entre sus manos mi vida se fue Llorar, 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 llorar Por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, llorar, llorar Quiero encontrarla y que termine esta condena Llorar, 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 llorar Y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura Y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío Aquella noche que nunca olvido Niña que nunca olvido Niña que sol iluminaba frente mío Yo solo tengo lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Irán, una rosa hermosa Y hábilmente supiste ocultar Una espina filosa que me haría sanguilar En bajo ese cariño que ya nunca tenderá Y yo ya arrepentirá Y yo ya arrepentida Después de tu traición Y nada más que lágrimas Yo solo tengo lágrimas Solo me quedan lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Nadie puede reprocharme La indiferencia y el desamor Si estás sola en la vida ¿Qué culpa tengo yo? Te devuelvo la espina que me desangró Porque yo tengo lágrimas Porque yo tengo lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Porque yo tengo lágrimas Solo me quedan lágrimas Y una herida abierta en mi corazón Y nada más que lágrimas Solo me quedan lágrimas Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Y el sabor amargo que dejo a tu adiós Cuando estoy contigo chiquita linda Me desespero Mi corazón se agita chiquita linda Como te quiero Eres toda mi vida chiquita linda Amor verdadero Y si tú me dejaras chiquita linda Ay si te muero Si tú me dejaras chiquita linda Ay si te muero Porque te quiero vida mía Es que me sueño noche y día No me abandones chiquita linda Que yo sin ti no viviría Porque te quiero vida mía Es que me sueño noche y día No me abandones chiquita linda Que yo sin ti no viviría Cuando estoy contigo chiquita linda Me desespero Mi corazón se agita chiquita linda Como te quiero Eres toda mi vida chiquita linda Amor verdadero Y si tú me dejaras chiquita linda Ay si te muero Si tú me dejaras chiquita linda Ay si te muero Porque te quiero vida mía Es que me sueño noche y día No me abandones chiquita linda Que yo sin ti no viviría Porque te quiero vida mía Es que me sueño noche y día No me abandones chiquita linda Que yo sin ti no viviría Porque te quiero vida mía Es que me sueño noche y día No me abandones chiquita linda Que yo sin ti no viviría Porque te quiero vida mía Es que me sueño noche y día No me abandones chiquita linda Que yo sin ti no viviría Porque te quiero vida mía Es que me sueño noche y día No me abandones chiquita linda Que yo sin ti no viviría Que yo sin ti no viviría Porque te quiero vida mía Es que me sueño noche y día No me abandones chiquita linda Que yo sin ti no viviría Te conocí Te conocí En poco tiempo fuimos amantes Y me entregaste tu corazón Después me fui Después me fui Poder Ya que maté Ya que maté Y me dejaste sin corazón Y me hicisteña mi corazón Y me diste a mi corazón Ya que maté Ya que maté Y la partida se terminó Amor, amor, te voy buscando de pueblo en pueblo, de calle en calle, de sol a sol Amor, amor, toda mi vida para entregarte, para entregarte mi corazón Amor, amor, fuera perfume de agua florida cuando en las noches pienso en tu amor Es el perfume de tus caricias que entre las manos se me quedó Es el perfume de tus caricias que entre las manos se me quedó Y le dije a mi corazón, ¡crack, quemate! ¡crack, quemate! Y me dejaste sin corazón Y le dije a mi corazón, ¡crack, quemate! ¡crack, quemate! Y la partida se terminó Y le dije a mi corazón, ¡crack, quemate! ¡crack, quemate! Y me dejaste sin corazón Y le dije a mi corazón, ¡crack, quemate! ¡crack, quemate! Y la partida se terminó Mentira, 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 mentira Tu amor me lastima, tu amor me hace daño Mentira, mentira, mentira Cuando me acaricias diciendo te amo Mentira, mentira, mentira No eres tan mía, me engañas con otro De tu vida yo soy un juguete Y tú te entretienes con mi corazón Para ti yo soy un pasatiempo Y no me despierto, ¡qué tonto que soy! Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentira, de tu boca son todas mentiras Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Llorándome Mentira, mentira, mentira Verás que algún día te haré yo lo mismo Mentira, mentira, mentira Cuando yo me anime a pagar con olvido Llorando, llorando y llorando Vendrás a mi puerta a que te perdone Pero yo no seré tu juguete Y aquel pasatiempo de tu corazón Pero yo no seré tu juguete Y aquel pasatiempo de tu corazón Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentiras, de tu boca son todas mentiras Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Pero ya te arrepentirás Llorándome Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Y mentira, mentira, mentira Yo sé que en la esquina te espera un amigo Y mentira, mentira, mentira Te pasas la vida jugando conmigo Él tiene un reloj de oro, un traje fino y un auto nuevo Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo Te prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Yo tengo las manos crudas de tanto y tanto labrar la tierra Y tengo la piel morena que con la tuya también se lleva Yo no te prometo nada, tengo del pobre la esperanza Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanzas Y traigo un cariño grande, verás querida, que bien te alcanzas Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Él tiene un reloj de oro, un traje fino y un auto nuevo Él tiene las manos suaves, los apellidos y mucho vuelo Él prometió riqueza, llevarte a un mundo extraordinario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Él solo puede ofrecerte un amor triste de millonario Yo tengo mil horas libres para contarte cuánto te quiero Quieres tus horas extras para contarte de su dinero Él sabe que a su familia este asunto no le hace gracia Pues tú eres chica del pueblo y él pertenece a la aristocracia Pues tú eres chica del pueblo y él pertenece a la aristocracia Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Amor de millonario no te puedo dar Yo tengo otra riqueza que te gustará La noche que me quieras te vas a enterar Querida Amor de millonario no te puedo dar A mi me qu stampé Amor de millonario no te puedo dar Amor de millonaria no te quiero sin Amor de alles Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero, que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero, que me han visto hoy con otro amor Olvídate, olvídate lo que la gente habla por ahí Tan solo a mí, tan solo a mí debes creer Que te amo solo a ti, tan solo a ti Que no la quiero, que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor Olvídame, olvídame si es que descubres que yo te engañé Pero sé bien, pero sé bien que eso no es cierto Porque yo te amé, siempre te amé Que no la quiero, que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero Que no la quiero, que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero Que me han visto hoy con otro amor Que no la quiero, que no la quiero Que me burlo de su corazón Que no la quiero, que no la quiero De tanto mirar a sus ojos, mirar a su boca Me enamoré De su cuerpo y su sonrisa Ay, qué bonita, qué linda es Su carita adolescente Su piel morena me vuelve loco Y de a poquitito a poco Se va metiendo en mi corazón Y de a poquitito a poco Se va metiendo en mi corazón Me enloquece su cintura al caminar Me estremece cuando la veo pasar Estoy atado a sus bebés Soy un prisionero más Que la quiere por locura Ay, amor Estoy atado a sus bebés Soy un prisionero más Que la quiere por locura Ay, amor De tanto mirar a sus ojos, mirar a su boca Me enamoré Me enamoré Y su cuerpo y su sonrisa Ay, qué bonita, qué linda es Su carita adolescente Su piel morena me vuelve loco Y de a poquitito a poco Se va metiendo en mi corazón Y de a poquitito a poco Se va metiendo en mi corazón Me enloquece su cintura al caminar Me estremece cuando la veo pasar Estoy atado a sus bebés Soy un prisionero más Que la quiere por locura Ay, amor Estoy atado a sus bebés Soy un prisionero más Que la quiere por locura Ay, amor Al mirarla cuando pasa por mi lado La muchacha quinceañera que deseo La descubro que me observa enamorada Con sus ojos a su lado por los cielos Y es entonces que la encuentro tan bonita Que me late el corazón y tan quiero Que descubro que también enamorado Por mirarla día a día Más la quiero, más la quiero Que descubro que también enamorado Por mirarla día a día Más la quiero, más la quiero Colegiala, quinceañera Tu melena suelta el viento Colegiala, quinceañera De boquita color fuego Colegiala, quinceañera Cuyo andar es como un sueño Colegiala, quinceañera Colegiala, yo te quiero Colegiala, quinceañera Al mirarla cuando pasa por mi lado La muchacha quinceañera que deseo La descubro que me observa enamorada Con sus ojos a su lado por los cielos Que es entonces que la encuentro tan bonita Que me late el corazón y tan ligero Que descubro que también enamorado Por mirarla día a día Más la quiero, más la quiero Que descubro que también enamorado Por mirarla día a día Más la quiero, más la quiero Colegiala, quinceañera Tu melena suelta el viento Colegiala, quinceañera De boquita color fuego Colegiala, quinceañera Cuyo andar es como un sueño Colegiala, quinceañera Colegiala, yo te quiero Colegiala, quinceañera Tu melena suelta el viento Colegiala, quinceañera De boquita color fuego Colegiala, quinceañera Cuyo andar es como un sueño Colegiala, quinceañera Colegiala, yo te quiero Colegiala, quinceañera Mira como baila y mírala que bien Ay como se mueve, que hermosa que es Mira que locura con su mini falda Que cuando ella baila es sensacional Mira como baila y mírala que bien Ay como se mueve, que hermosa que es Mira que locura con su mini falda Que cuando ella baila es sensacional Matas, matas con tu forma de bailar Matas nena, matas con tus ojos al mirar Matas, matas con tu cuerpo sin igual Matas nena, matas y no dejas de matar Mira como baila y mírala que bien Ay como se mueve, que hermosa que es Mira que locura con su mini falda Que cuando ella baila es sensacional Mira como baila y mírala que bien Ay como se mueve, que hermosa que es Mira que locura con su mini falda Que cuando ella baila es sensacional Matas, matas con tu forma de bailar Matas nena, matas con tus ojos al mirar Matas, matas con tu cuerpo sin igual Matas nena, matas y no dejas de matar Matas, matas con tu forma de bailar Es una historia que quiero contarles De un pequeño muy pobre Que todos los días pasaba Pidiendo un pedazo de paz Sé que es triste lo que canto De ese niño abandonado Que no tiene techo ni abrigo Ni un plato caliente que alivia su vientre Era de noche, hacía frío Y lo encontré dormido Le di mi abrigo Le di mi abrigo Ven de cariño Y lo llevé conmigo A todos los padres del mundo Les pido un favor Si ven este niño abandonado Tendámosle nuestras manos Brindémosle cariño Porque ese pobre niño Puede ser su hijo A usted que es padre le pido Si ven ese niño vagando en las noches Le pido que lo acompañe Él no tiene padre Quiero que lo ayude Era de noche, hacía frío Y lo encontré dormido Le di mi abrigo Ven de cariño Y lo llevé conmigo Era de noche, hacía frío Y lo encontré dormido Le di mi abrigo Ven de cariño Y lo llevé conmigo Era de noche, hacía frío Y lo encontré dormido Y lo encontré dormido Le di mi abrigo Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón que lo han herido Corazón, corazón No vivas arrepentido Corazón que lo han herido Y tiene miedo Y tiene miedo de amar Busca un corazón Corazón, amigo El sol sea para soñar Corazón, corazón Corazón que lo han herido Y tiene miedo de amar Defende mi corazón Corazón, corazón De cero De cero De cero Poseca un corazón De cero Programa OJ Conuerdo Y que no hay miedo de amar, déjame a tu una esperanza que tu herida va a cerrar Déjame a tu una esperanza que tu herida va a cerrar Corazón, corazón, corazón que lo han herido Corazón, corazón, no vivas arrepentido Ha conocido el misterio de volverse a enamorar Pero al fin, ya verás, la vida vuelve a empezar Corazón que lo han herido y tiene miedo de amar Busca un corazón en vivo, el sucio para soñar Corazón que no han herido y tiene miedo de amar Deja abierto una esperanza que tu herida va a cerrar Deja abierto una esperanza que tu herida va a cerrar Corazón que no han herido y tiene miedo de amar Busca un corazón en vivo, el sucio para soñar Corazón que no han herido y tiene miedo de amar Deja abierto una esperanza que tu herida va a cerrar Deja abierto una esperanza que tu herida va a cerrar Corazón que no han herido y tiene miedo de amar Busca un corazón en vivo, el sucio para soñar Corazón que no han herido y tiene miedo de amar Deja abierto una esperanza que tu herida va a cerrar Deja abierto una esperanza que tu herida va a cerrar Corazón que no han herido y tiene miedo de amar Ay negrita, de mi vida, eres tú mi amor sincero Ay negrita, de mi vida, eres tú lo que más quiero No, no, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti, negra mía Ay negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía Ay negrita, dulce dueña de mis amores Te quiero mi negrita Ay negrita, de mi vida, eres tú mi amor sincero Ay negrita, de mi vida, eres tú lo que más quiero No, no, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti, negra mía Ay negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía Ay negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía Ay negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía Ay negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía Ay negrita, dulce dueña de mis amores, negra mía ¡Ay, me grita! Yo me enamoré de aquella boca con sabor a miel Después se marchitó por un error esa flor del amor Hoy vuelvo a buscar y en el perfume te quiero encontrar Por eso dame, dame tu perfume Por eso quiero, quiero tu perfume Por eso siento que lo necesito Y por eso te pido, mi vida, que vuelvas a ir Por eso dame, dame tu perfume Por eso quiero, quiero tu perfume Por eso siento que lo necesito Y por eso te pido, mi vida, que vuelvas a ir Después se marchitó por un error esa flor del amor Hoy vuelvo a buscar y en el perfume te quiero encontrar Por eso dame, dame tu perfume Por eso quiero, quiero tu perfume Por eso siento que lo necesito Y por eso te pido, mi vida, que vuelvas a ir Por eso dame, dame tu perfume Por eso quiero, quiero tu perfume Por eso siento que lo necesito Y por eso te pido, mi vida, que vuelvas a ir Por eso dame, dame tu perfume Por eso quiero, quiero tu perfume Por eso siento que lo necesito Y por eso te pido, mi vida, que vuelvas a ir Por eso te pido, mi vida, que vuelvas a ir Por eso te pido, mi vida, que vuelvas a ir Por eso te pido, mi vida, que vuelvas a ir Por eso te pido, mi vida, que vuelvas a ir Por eso te pido, mi vida, que vuelvas a ir Quisiera que regreses De nuevo junto a mi Oye, Dios mío, Señor mi Fue Quiero, mi vida, que vuelvas a ir Quiero, mi vida, que vuelvas a ir Quiero, mi vida, que vuelvas a ir Óyeme, Dios mío, óyeme, por favor, haz que ya vuelva junto a mí, y así, así seré feliz. Dolor de felicidad, es de incapacidad, y en nuestra despedida, otra vida que se fue. Es un malo tanto anhelo, que en el cielo escucharás, y mis ojos ya vacíos, van rogando sin cesar. Oye, Dios mío, señor, mi juez. Quiero verla cerca mío, otra vez cerca mío, con su blanca paridez. Escúchame, Dios mío, escúchame, por favor, quiero verla, quiero verla cerca mía, otra vez cerca mía. Ah, 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 ah. 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 Gracias por ver el video